Ippopo Hippopo Hippopotamo Hippopo Hippopotamo Hipopótamo, hipopótamo Mi hipopótamo se perdió, no sé dónde se metió Mi hipopótamo se escondió, a la cena no llegó Llámelo, llámelo Mi hipopótamo es de gran valor Llámelo, llámelo Mi hipopótamo es muy regalón Hipó, hipopó, hipopótamo Hipó, hipopó, hipopótamo Hipopótamo, hipopótamo Hipopótamo Mi hipopótamo apareció y en su pieza se encerró Mi hipopótamo no comió y a la mesa no volvió Llámelo, llámelo Mi hipopótamo es de gran valor Llámelo, llámelo Mi hipopótamo es muy regalón Hipó, hipopótamo, hipopótamo Hipopótamo, hipopótamo Hipopótamo, hipopótamo Mi hipopótamo ya volvió, de su sopa se tomó Gracias a quien me ayudó, mi problema terminó ¡Gracias por ver el video!